Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ludicoral, de Ludicoral Consultora, y hoy vamos a aprender una nueva obra musical. Los felicitamos por participar de esta experiencia, donde trabajaremos la memoria, la coordinación, la atención, la escucha, la apreciación estética, la reflexión y sobre todo, en fraternidad, junto a tus primos, amigos, familiares o quienes estén en la casa para realizar estos ejercicios. Es muy importante tener un ambiente de trabajo en el que estés tranquila, tranquilo, y puedas dedicarle un ratito a tu persona. Busca un lugar, respira y vota. Concéntrate, contempla. Puedes pausar todas las veces el video, cuantas quieras, para poder practicar, pensar o reflexionar. En este libro tengo algunas anotaciones que es muy importante que conozcas. Primero, vas a escuchar unas palabras mágicas, que son las palabras que van a abrir el poema, que inspira la canción que vamos a analizar después. Y luego de que reflexionamos y de que contemplamos la música en sí, vamos a dividir la obra en distintas partes. Primero, su ritmo. ¿Recuerdan? Con ta, con titi, con ta o con ta y el silencio. Luego viene un segundo momento en que vamos a intentar cantar la obra con las señales de las manos, que también aprendimos en el primer video. Y en tercer lugar, vamos a ir al instrumento. Yo propongo un teclado y en el teclado usted puede ir con sus deditos tratando de tocar la melodía de la obra. Entonces, vamos a ello. Manos a la boca. Lectura de la música ludicoral. Soy la llave y la celda. Me abro al vuelo, dejando ir al que soy. Soy la llave y la celda. Me abro al vuelo, dejando ir al que soy. Esta obra se llama girasol. Esa flor grande y hermosa que brilla y gira para buscar la luz del sol. Se acepta así misma como es, con su tamaño y con sus hermosos pétalos de color amarillo reculgente. En la vida, nos aceptamos porque en la medida en que uno acepta lo que es y cómo es, siempre brillará igual que el girasol. Vamos a reflexionar y a escuchar la siguiente obra. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.